Las autoridades de la Policía Nacional de Nicaragua detuvieron a 25 sujetos acusados de diferentes delitos en la última semana. Fueron capturados 25 delincuentes por delitos de peligrosidad, dos de ellos autores de muertes homicidas, 14 por robo con intimidación, asaltos, 9 abastecedores de droga. Las evidencias ocupadas constituyen 9 armas de fuego, 5 kilogramos de cocaína, 63 libras de marihuana y dos motocicletas vinculadas a estos delitos. En el departamento de Chontales, municipio de Juigalpa, fue capturado Eric Isat Salgado Obando, autor de muerte homicida del ciudadano Ariel Antonio Requene Chavarría, de 29 años, que en paz descanse, delito cometido en vía pública en el barrio Países Bajos del municipio de Juigalpa, Chontales. En el distrito 4, este es un delincuente que ya habíamos presentado, Jeril Barrios López, capturado por muerte homicida en perjuicio de Carlos Javier Rocha Jiménez, delito cometido el día martes 24 de enero en el barrio Enrique Smith, Managua. Tres delincuentes presos por robo con intimidación en el distrito 5, Sandy, Mojica Espinosa, Frander, Ismael Martínez y David Enrique Molina, a quienes se les ocupó una motocicleta utilizada para cometer delito de robo con intimidación. En el tema de los abastecedores de droga, fueron capturados en el municipio de Bilgui, Brenda Lee Morales Hernández y Jovly Celedón Medina, a quienes se les ocupó 4 kilogramos de cocaína con 11 gramos. Dos delincuentes presos en el municipio de El Rama, abastecedores de droga y tenencia ilegal de armas de fuego, Jardiel Gabriel Duarte Bravo y José Orozco Rivas, a quienes se les ocupó un kilo con 34 gramos de cocaína más un revólver calibre .38. En el municipio de Blufill, Erling Antonio Urbina Cienfuentes, se les ocupó 30 libras de marihuana cuando se transportaba en una unidad de transporte colectivo. En el municipio de Tipitapa fueron capturados Maynor Bermúdez Figueroa y Pedro Vallejo Almendares. Como evidencia se les ocupó 26 libras de marihuana, una motocicleta y dinero producto de la venta de la droga. En el municipio de Nindirí, Masaya, Jorge López, capturado con 4 libras de marihuana. José Ernesto Orozco Aguilar, capturado en el municipio de Rivas, se les ocupó 3 libras de marihuana y 3.9 gramos de cocaína. Siete delincuentes presos por los delitos de robo e intimidación en los diferentes distritos del departamento de Managua y en los departamentos del país, cuatro en Nueva Segovia, uno y tres en el departamento de Chinandega. Las armas ocupadas, tres pistolas, tres revólveres y tres fusiles para completar nueve armas de fuego ocupadas a los delincuentes. Los sujetos y las evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.